Me hicieron daño tus besos Me destrozaron el alma Al enterarme que solo te burlabas de mi amor Me hicieron daño tus besos Se me acabó la ilusión Esa ilusión que anhelaba Muy adentro del corazón Pero ay Dios mío Cuanto la quiero Cuanto he llorado Por su traición Y su recuerdo Es mi martirio Y a pesar de sus desprecios De sus traicioneros besos Le entregué el corazón Pero ay Dios mío Cuanto la quiero Cuanto he llorado Por su traición Y su recuerdo Es mi martirio Y a pesar de sus desprecios De sus traicioneros besos Le entregué el corazón Y a pesar de sus traición Y a pesar de sus traición Y a pesar de sus traicioneros besos